El delegado estatal de Cruz Roja, José Víctor Solís Samperio, dijo en entrevista que actualmente la Ciudad de La Paz, la Benemérita, cuenta con dos ambulancias para ofrecer el servicio. Añadió que es un gasto muy fuerte el que se hace con las ambulancias, sin embargo, es un problema que no corresponde resolver al 100% Cruz Roja. Mencionó que solo son un apoyo para las autoridades, puesto que existen otros grupos de rescate que también piden dinero. A tener al nuevo Consejo en La Paz, trabajando, y vamos a iniciar con el voluntariado, que es la clave fundamental del trabajo en la región. ¿Cuántas ambulancias se tienen en La Paz? Ahorita tenemos funcionando dos ambulancias. Dos ambulancias. Obvio no se dan a paz, ¿no? Pues mire, aquí el problema es de los que les comentaba, el problema de las ambulancias no le corresponde a la Cruz Roja, el 100% de la seguridad. Nosotros somos una institución que nos apoya, somos apoyo de las autoridades. Y las autoridades nos apoyan a nosotros para que podamos ayudar a eso. Pero con la carga económica que teníamos tan fuerte, o teníamos tan fuerte, las necesidades de pago de nóminas tan hermosas y todo eso, que no nos daba posibilidad de crecer y de mantener en adecuadas condiciones las que teníamos. Es un gasto muy fuerte de ambulancias y creo que con el nuevo consejo que se va a instalar vamos a poder empezar a dar pasos pequeños, pero firmes, para no caer otra vez en el desabasto y todo. Pero están los otros grupos de rescate también, que también piden dinero, que también tratan de localizar sus ingresos para dar el servicio. Para Tribuna Digital informó Guillermina de la Tova.